Como ya ha sido conocido, el número de turistas que llegó al acogimiento de La Bocana durante el pasado puente festivo fue bastante positivo. El pasado lunes estaba la gente alegremente en un sitio turístico de carácter nocturno. Lásemosamente en la madrugada se presentó una balacera. Según un poblador del lugar, al parecer en esta acción es un involucrado el hijo de un exalcalde de la ciudad. De acuerdo a la información entregada vía telefónica al noticiero de Buenaventura por un morador de La Bocana, era la 1.30 de la madrugada del lunes festivo cuando al interior de un establecimiento nocturno en dicha localidad varios sujetos hicieron disparos al aire, lo que generó miedo entre los moradores de dicho corregimiento. Una situación presentada en plena temporada alta de vacaciones cuando ese sector fue visitado masivamente por turistas. En el hecho no hubo personas heridas. Bueno, tenemos entendido que entre ellos, pues como que está involucrado uno de los hijos de un exfuncionario de la alcaldía y que hubo un problema ahí por una mujer y se formó una pelea y luego se escucharon tiros que fueron de ese mismo grupo y también de otro grupo por acá. De acuerdo al reporte del habitante de La Bocana, entre las personas que se vieron involucradas en el tiroteo, había un hijo de un alto exfuncionario de la antigua administración. Una situación que demuestra una vez más el peligro que representa un individuo que consume licor y porta armas de fuego, precisamente cuando en todo el país se han registrado en los últimos días la muerte de varias personas, entre ellas menores de edad, por causa de balas perdidas.